¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos para los que pasan por primera vez por aquí. Mi nombre es Angie y si es tu primera vez te cuento que en este canal vas a encontrar todo lo relacionado con belleza, tips de maquillaje, cuidados de la piel y por qué no un poco también acerca de mí. Así que bueno, hoy les traigo un videotutorial. Les voy a hacer un voiceover, no voy a hablar yo como tal, pero les voy a mostrar cómo realicé este maquillaje. Así que espero les guste muchísimo y se queden viendo este video. Vamos a iniciar con este corrector que es de Cover Girl. Este me gusta bastante, hay que trabajarlo rapidito porque siento que se seca muy rápido y voy a empezar a aplicarlo por todas mis cejas, limpiando todo el borde y lo voy difuminando hacia abajo. Voy a continuar en todo el párpado móvil aplicándolo a toquecitos con una brochita plana, el mismo corrector para ir sellando toda la zona de mi ojo. Muy importante que no me quede muy marcada la parte final porque no quiero que se me vean parches al momento de aplicar la sombra. Aquí les comparto un truquito para fijarme si están mis cejas iguales, si están parejitas. Lo que hago es trazar una línea entre ellas y así me guío para corroborar que todo esté bien. Seguimos con el otro ojo, hago lo mismo, difumino hacia abajo y aplico el corrector. Y una vez que ya tengo esto, seguimos con los ojos. Voy a utilizar para este maquillaje la paleta de Boxy Charm. Voy a empezar con este marrón para la cuenca. Primero me aseguro, por supuesto, que no haya nada de corrector, que me haya quedado grumbos ni nada y voy a aplicar este marroncito en toda la cuenca de mi ojo. Voy a hacerlo en toquecitos y el movimiento de parabrisas. Y con otra brocha totalmente limpia voy a difuminar un poco el tono que acabo de aplicar sin ningún producto extra, solamente estoy difuminando un poco el marrón para que al momento de que aplique la siguiente sombra, que es esta rojita, sea mucho más fácil de difuminar. Esta roja va a ser el tono transicional que voy a poner para este maquillaje. Voy a aplicar este mismo rojo en toda la vea externa de mi ojo, en toda la esquinita, como ven aquí bien pegadito, y voy a hacerlo depositado. No estoy difuminando el producto, estoy aplicándolo a toquecitos, en una zona localizada y depositando el producto. Voy a difuminar un poco lo que hice para ahora empezar a aplicar uno más oscuro, un marrón oscurito como el que apliqué arriba. Seguimos con este corrector de LA Girl para limpiar todo lo que es el párpado móvil. Arrastrando la brochita hacia abajo para que no se me vaya a dañar y que el corte me quede muchísimo mejor. Y luego empiezo a difuminar en movimientos de zig-zag. Seguimos con este fucsia, que este es de la paleta de DoColor, que lo agregué ahí como extra. Y voy a aplicarlo aquí seguido del tono rojo que apliqué. Siento que va a ser una buena difuminación estos dos tonos, el rojo, el fucsia, para el siguiente tono que voy a aplicar. Empiezo a difuminarlo en zig-zag para que no se me vaya a ver tan marcado. Y seguimos con este tono amarillo quemado para todo lo que es el inicio del párpado móvil. Voy a aplicarlo aquí a toquecitos con cuidado. Y lo voy conectando con el fucsia. Voy a empezar a trabajar en zig-zag para ir mezclando los productos o más bien las sombras y que se vayan conectando. Sigo aplicando un poco de esta agua hidratante en mi brochita para que el pigmento se vea muchísimo más potente, más fuerte y realce en el párpado. Ahora seguimos con el eyeliner que voy a utilizar para este, el de Pretty Vulgar. Es un gel, a mí me gusta mucho trabajar con geles. Y voy a empezar a aplicarlo pegadito a la línea de mis pestañas. Y seguimos con el rostro. Vamos a iniciar con el primer. En esta ocasión voy a utilizar este primer de Cover FX. Este da un efecto como borroso a la piel, súper bonita, como que te hace lucir la base muchísimo mejor. Es uno de mis primers favoritos, por cierto, me gusta bastante. Y para mi base voy a utilizar esta de Too Faced, que últimamente estoy con ella súper pegada. Es de una cobertura media-alta. A mí personalmente me encanta que la cobertura no sea completa. Me gusta que mi piel, pues, se vea la textura, se vea como tal mi rostro. Entonces, esta es de las bases que más me gusta, porque a mí me gusta ese tipo de bases. Seguimos con el corrector. Voy a usar el mismo corrector que usé para mis cejas. Y voy a aplicarlo así, de una manera diferente, como ven. Porque quiero, en esta ocasión, hacer un efecto como lifting en mis ojos. Y esta forma ayuda muchísimo a realzar la mirada y a que el rostro se perfile muchísimo más. Lo voy a aplicar tanto en la zona de mis ojos, como en mi nariz, mentón, frente y también un poquito a los lados de mis mejillas para resaltarlas, pero de una forma que me ayude, ¿no? Que me beneficie, porque la idea es resaltar la belleza. Vamos a difuminar todo esto. Esto, si ustedes pueden hacerlo de manera localizada, mucho mejor, porque, como les digo, este producto tiende a secar muy rápido. Entonces, pues, es mejor evitar esto que yo hice. Puede complicarnos un poco la vida si no difuminamos muy rápido. Vamos con el contorno. En esta ocasión voy a aplicar un contorno en crema de Pre-Bulgar, que es de mis favoritos. Y, oh my God, o sea, esto se ve terrible. La verdad, apenas lo pongo. Pareciese que fuera a quedar súper oscuro y la verdad es que es de... O sea, me encanta este contorno. Te da un aspecto súper suavecito, súper bronceadito. Y aunque parece que todo fuera a quedar mal, al final el acabado es divino. Voy a aplicar otra vez el agua hidratante, pero en esta ocasión para mi rostro, para hidratar un poco mi piel antes de sellar. Y bueno, aquí, como ven, me faltó un pedazo difuminar de contorno. Casi lo dejo pasar, menos mal me di cuenta. Y ahora seguimos con el polvo de Chanel. Este polvo me encanta muchísimo. Yo siento que casi todos los productos que les digo que son mis favoritos es porque... Pues si los uso es porque me gustan, ¿no? Y este es otro de los que me gusta bastante. Nada, voy a ponerlo en la zona donde puse corrector. Y luego voy a sellar el contorno en crema con contorno en polvo. Para el contorno en polvo voy a utilizar esta paleta de Tarte en el tono más bronzer que tienen. Y como les dije anteriormente, lo voy a hacer en las zonas donde apliqué contorno en crema. La idea es no poner tantas capas sobre el rostro, entonces pues por eso donde pongo polvo translúcido no pongo contorno y viceversa. Seguimos con el blush y por esta ocasión voy a utilizar este de Alamar Cosmetics. Voy a aplicar un poquito en las mejillas para darle color a mi rostro. Y de nuevo voy a hidratarlo con mi agua hidratante que me gusta bastante porque le da un aspecto a la piel hermoso. Seguimos con el iluminador de Pixi. Siento que no lo cambio nunca, pero es que me encanta. No soy muy fan de iluminadores, no me enamoro fácil. Y este definitivamente me encanta. Entonces bueno, lo voy a aplicar en la zona de mis labios, en mi nariz para perfilarlo un poco más. Y seguimos con la paleta de Boxy Charm para la parte de abajo de los ojos. Voy a empezar a trabajar con este rojito y voy a aplicarlo como primer tono. Y le voy a dar un poco más de profundidad con este marrón. Este lo voy a aplicar un poquito más pegadito a la línea de agua de mis pestañas. Y finalmente un iluminador en el lagrimal de mis ojos. Seguimos con las cejas y para eso voy a utilizar este cepillito de Maybelline que siento que lo amo. Porque de verdad que te ayuda a levantar las cejas muchísimo. Y como que te da de una vez un poco de color, un poco de tinte como lo dice su nombre. Entonces ya con eso podría dejarlo así, pero ustedes saben que me gusta como inventarme un poco más. Así que no solamente le voy a poner el color, sino que también quiero hacerle como... Sacarle un poquito más de pelitos, darle un efecto 3D que se vean mucho más con volumen. Entonces lo siguiente que vamos a usar es este gel que es de Forever Magic. Que por cierto les dejo en la cajita de descripción mi código de descuento por si quieren comprarlo. Y voy a empezar a trazar pequeñas líneas por toda mi ceja para como les dije dar ese efecto de volumen. De que tengo unas cejas súper pobladas por supuesto. Pero al mismo tiempo como que se vean súper naturales. No sé, este efecto de cejas orgánicas siento que me encanta. Igual les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el video donde les explico más en detalle de estas cejas. Cómo las pueden hacer por si quieren pasar a verlo. Y bueno, las invito a que se pasen por allí porque les deje varias ideas. Lo siguiente son las pestañas. A mí me encanta poner un poquito de fuego para que se reicen mucho más. Las pego en tres pasos y también les dejo un videíto donde les explico en detalle cómo lo pueden hacer fácil, rápido. Les cuento cómo lo hago yo para no complicarnos tanto la vida. Entonces, bueno, siguiendo con esto me pego las pestañitas. Voy a utilizar este rímel de Benefit Cosmetics. Seguimos con los labios. Voy a empezar a utilizar este lápiz de NYX. Y voy a marcar todo el borde de mis labios para que cuando pongan los labiales siguientes me queden muchísimo más definidos. Voy a utilizar para eso el labial de Huda Beauty. Este me gusta mucho como queda, pero honestamente no me gusta mucho su olor. Pero bueno, eso es algo personal. Me gusta mucho el acabado en sí. El tono me encanta. Y para esta ocasión quise darle un poquito más de, no sé, glam. Entonces le voy a poner un brillito que es este de Tarte. Que te ayuda como aparte de un brillo, un tono más naranjita. Que siento que va muy bien con este maquillaje. ¿Qué les parece esta combinación de tonos? Cuéntenme en los comentarios, déjenme saber si les gustó y regálenme un like si fue así. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado muchísimo. Y si es así, no olviden dejarme un like. Déjanmelo saber en los comentarios si les gustaría ver más videotutoriales así. Y si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado de nuevo. De verdad que lo hice con mucho cariño este maquillaje. Es muy típico de otoño. Así que bueno, ya empezamos con toda la onda de otoño. Así que posiblemente les traiga más maquillajes de este tipo para que tengan varias opciones. Y bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!